Como una cárcel disimulada calificaron los vendedores estacionarios que han ido retornando a la Alameda Reyes a las plazas satélites que creó la Administración Municipal, lo que ha provocado que cada día retomen más y más los sitios iniciales. Jorge Copete, vendedor estacionario de la Alameda Reyes, destacó el incumplimiento de la Administración Municipal a los acuerdos pactados. Exactamente, sí, hemos retornado a la Alameda Reyes porque realmente la alcaldesa no nos ha cumplido con lo que nos prometió y nosotros allá en esas plazas satélites realmente no estamos haciendo para nada. Es una injusticia lo que está haciendo la alcaldesa con nosotros, que nos está prestando atención. A ver, yo le digo algo, amigo, ¿a usted le gustaría que llegara la hora del desayuno suyo, usted no tiene con qué desayunar, llegara la hora del almuerzo, no tiene con qué almorzar, por motivos de sus ventas. Nosotros, por ejemplo, las plazas ya las bautizamos, ya tienen su nombre, llama una cárcel disimulada y esa cárcel la está poniendo la alcaldesa, no solamente para nosotros, sino para los hijos de nosotros. Y la alcaldesa a nosotros no le ha solucionado nada, nosotros hemos buscado, le hemos invitado a ella que realmente dialogue con nosotros, y hemos hecho promesa a ella y todo eso, pero ella no, o sea, ella no quiere arreglar con nosotros, nos quiere mandar para la casa o que estemos allá esperando a que Dios baje y de pronto nos ponga una libra de arroz porque allá en la plaza nosotros la conseguimos, es la verdad. Aldemar Rivas Asprillas apuntó que las deudas y las exiguas ventas en las plazas satélites les obliga a retomar la Alameda pese a la incomodidad. Entonces el pueblo en estos momentos nos critica que nosotros por qué no hemos salido acá a la calle donde hemos retomado el sitio donde estamos trabajando. La alcaldesa nos hizo una propuesta, una promesa, este es el momento que no ha cumplido nada. Hoy en el periódico sale que ella no tenía un pacto que nosotros no lo habíamos cumplido, eso es falso. Y que me dé las pruebas y me dé las muestras, donde ella hizo un pacto con nosotros. Nosotros nos salimos de aquí a la Alameda para el desarrollo de la ciudad. Porque digamos que se pavimentaba la 26 que realmente estaba muy desagradable, que todo el pueblo sabía. En estos momentos el pueblo, como nos ve que nosotros estamos nuevamente retomando la Alameda, entonces nos critican, nos dicen que nos van a traer el ESMAD, que nos amenazan que esto que el otro. De igual manera nosotros estamos dispuestos a lo que sea. Entonces nosotros lo que le pedimos a la alcaldesa es que se sienta a pensar que si ella como madre de familia y líder que es de la ciudad y jefa de la ciudad, ella debe tomar un rato de conciencia y darnos la cara por lo menos, por lo menos y darnos una oportunidad y también que ella se ponga en el zapato de nosotros también y que lo que nosotros estamos viviendo que lo ayude ella para que vea. Porque ella dice que es luchadora y que realmente nos apoya a nosotros los de la clase. Porque nosotros como no somos de cuello blanco, los de la clase social baja y en estos momentos ella misma nos está prácticamente aprovechando de nosotros. Porque como nosotros no tenemos, nos dice que si queremos nos vamos para la plaza. ¿Qué vamos a hacer a la plaza si en la plaza no se vende nada? De allá todo el mundo, los que estábamos allá nos salimos porque nos quebramos. Nadie tenía un peso para trabajar. Esos gotagoteros persiguiéndonos porque nosotros trabajamos con una plata prestada. Los gotagoteros ya nos querían prestar más su plata porque nadie tenía cómo responderle. Entonces por esa situación y circunstancia nosotros nos hemos botado nuevamente a la Alameda. Y día tras día se están saliendo porque ella siempre ha sido promesa que esperen, que esperen, que esperen y hay algo tan desagradable que no hay espera, la barriga no hay espera. Uno todos los días come y ustedes como seres humanos sabemos que todos los días uno come y todos los días tienen que llevar comida, tienen que llevar para los recreos de los hijos, para los transportes y para todo. Y esos 2.000 o 3.000 pesos que uno vende en la plaza no le sirve uno absolutamente para nada. Los vendedores de este sitio han responsabilizado a la comunidad por su escaso compromiso en abastecerse en estos sitios y poco acompañamiento de la administración municipal. Marisol Ibarguen señaló además que en las plazas satélites faltan muchos productos, lo que obliga a los compradores a utilizar la Alameda como alternativa viable. Entonces hay muchos compañeros que se han ido y dicen que para acá no regresan. ¿Por qué? Porque no se vende muy poco. Entonces nosotros lo que queremos es que el pueblo, así como nosotros colaboramos voluntariamente, nos salimos de la Alameda, el pueblo colabore también a comprar, porque si la gente no viene a comprar, obvio que nos tenemos que ir todos otra vez para la calle. ¿Qué tanto está perdiendo Marisol en las ventas diarias? Yo en este momento no es que pierda mucho porque a mí me toca sacar las cosas y las mando a vender a la calle en carreta. Entonces lo que yo me puedo ganar se lo pago a los pelados que yo los mando que vayan a la calle a venderme los productos. Por esa razón yo estoy todavía acá porque ahí no me hubiera tocado también salirme. Hay muchos compañeros que quieren irse debido al desespero que la gente está viviendo porque la gente tiene deudas, tiene deudas que fían, los productos que fían, muchos que fían que deben en el banco, que deben gota a gota y todas esas cosas van agobiando a la gente. Entonces la gente acá vive estresada debido a la poca venta y a las deudas que la gente tiene. En las plazas satélites de la calle 24 y del barrio La Esmeralda, el panorama es lánguido por la escasa presencia de compradores y escasez de productos pese a las promociones. Las situaciones del vendedor de este sector es mal porque la gente no viene a comprar. Acá todo el mundo está preocupado, tensionado porque saca el producto y en ocasiones toca botarlo porque la gente no viene. Que le llamaba a la gente que venga y compre a la plaza porque la medida que llegan a colaborar la gente no tiene que salirse de aquí a la plaza a descomodar en la Alameda. La de un sitio está quedando muy elegante para que la gente llegue a invadirlo de nuevo. Que hacemos llamar al pueblo que la gente venga y compre y que colabore. Que así como tienen ganas de sacar marcha para que la gente salga a la Alameda, es mejor venir a comprar y no sacar marcha. No están llegando a la Alameda porque el pueblo no está apoyando el proceso. Cuando el pueblo apoya el proceso la gente no tiene necesidad de vender a la Alameda. Porque desde el 5 de enero que vinimos a la plaza de satélite, todo el mundo quiso carácter llegar a la plaza de satélite a vender. Organizadamente todo el mundo se organizó su puesto y estaban vendiendo. Pero a la medida que la gente ven día a día, compañeros que se metían 8 días sin vender un producto y que toca echar el carro a la basura, la gente se va desesperando y tienen deudas, tienen problemas y todo el mundo tiene un compromiso. Que a la medida que uno no venda le toca salirse de acá. Otra vendedora de la plaza satélite de la Esmeralda, apotó que las deudas les acosan y el incumplimiento con los compromisos les obliga a ser parte de realizar otras actividades. El panorama es mucho más complejo cada día. Gracias. 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 Gracias.